A pesar de que tiene un año más de contrato, existe la posibilidad de que el atacante de Cruz Azul, Santiago Jiménez, salga de la máquina, ya que existe interés de un equipo de la MLS por sus servicios. Santiago finaliza su relación con la máquina en junio de 2021, pero el equipo de Columbus de Estados Unidos ha manifestado su interés por los servicios del delantero. Jiménez debutó con el primer equipo de la máquina en el torneo de apertura 2019, mientras que en el clausura 2020 jugó nueve partidos y consiguió dos anotaciones. El objetivo de la directiva de Cruz Azul es renovar a Santiago, aunque las negociaciones siguen su curso.